El presidente de Jaguares de Córdoba, Nelson Soto, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes 19 de julio, destacó que la organización se ha endeudado a gran escala para poder armar un equipo de gran nivel y competitivo para salvar la categoría A en el fútbol profesional colombiano. Y lo he dicho con plena franqueza, se lo he dicho al alcalde en privado, se lo dijo al gobernador en privado y lo digo hoy públicamente, estos proyectos para que surjan tienen que tener el concurso y el apoyo de todos. Esto no es con simples deseos, el fútbol es con recursos. Hoy, lo decimos con toda sinceridad, nos hemos endeudado hasta los puétanos para armar el mejor equipo de la historia que ha podido desarrollar Jaguares Fútbol Clube S.A. Soto destacó las contrataciones de 12 jugadores catalogados de primer nivel, entre ellos 6 monterianos, un nutrido grupo del departamento de Sucre y otros de la ciudad de Barranquilla. Hoy hemos hecho 12 contrataciones de primerísimo nivel, unidos a todas esas jóvenes figuras, 6, yo quisiera que contáramos de los 36 equipos profesionales que hay en Colombia, 20 en la liga, a la cual tenemos el privilegio de pertenecer. ¿Cuántos equipos tienen más de uno o dos jugadores nativos en sus plantillas? Aquí contamos con 6 nativos de Montería, de Córdoba, otros tantos de Sucre, otros tantos de Barranquilla. Además, se resaltó la labor que han venido desarrollando para incluir a la costa en la pasión por el fútbol, motivo por el cual destacó que el 80% del ingreso al estadio es gratuito, así como los procesos de formación. Hemos dado participación total en el fútbol a la costa. Ya conocemos que apenas nosotros estamos en ese proceso de formación, de ir teniendo poco a poco una gran cantidad de aficionados que se unan. Por eso, el 80, 85% de los ingresos al estadio son totalmente gratis, que le damos participación a todos los niños con entrada gratis, a los jóvenes de los procesos de formación, a los árbitros, a los profesores de todas las escuelas de formación del departamento. Y así poco a poco hemos ido creando una afición donde ustedes notan entre 700 y 800 niños por partido que ya tienen puesta la camiseta de esta institución que lleva luchando por la ciudad y el departamento más de 12 años. De manera tajante, el presidente apuntó que las inversiones económicas son las que hacen grandes las instituciones que posteriormente demuestran los resultados. Soto pidió apoyo a los entes gubernamentales, aunque reconoció que por la ley no les es viable hacer los aportes directos. Los recursos son los que hacen grandes las instituciones y de esos recursos vienen añadidos los resultados. Hoy nos encontramos en una situación compleja porque no es fácil que las administraciones por la ley puedan invertir directamente en una sociedad anónima como es Cagüero de Fútbol Club S.A. Hay un apoyo a través de las fundaciones, pero realmente en forma directa solamente lo pueden hacer a través de compra de boletería y segundo a través de patrocinio publicitario. El presidente del equipo pidió voluntad de todos los entes empresariales e instituciones para poder seguir apoyando a la selección que promete dar lo mejor de sí en los partidos.